Si son ustedes amantes de los animales, presten atención a esta información. Sepan que si tienen en casa una especie considerada exótica por la nueva ley de bienestar animal, tienen tres meses a partir de ahora para notificarlo a las autoridades. Hoy queremos contarles cómo la Policía Autonómica colabora en la localización y captura de estos animales que se encuentran en entornos urbanos o rurales. Y recientemente los agentes han recibido formación de la mano de la Fundación Neotrópico. Hoy se encuentra con nosotros su presidente, Jaime de Urioste. Muy buenos días. Muy buenos días. Y también está con nosotros Omar Encinar, del Grupo de Medio Ambiente del Cuerpo General de la Policía Canaria. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, empezamos contigo, Jaime, que te tengo aquí sentado a mi lado. ¿Qué modifica esta nueva ley de bienestar animal que entró en vigor el pasado mes de septiembre? ¿Qué supone en lo que se refiere a especies exóticas, invasoras, protegidas? Bueno, la verdad es que hay cambios importantes. O sea, por lo pronto todos los animales mantenidos como mascotas tienen que ser marcados o bien con anilla cerrada o con microchip y registrados en los registros municipales de mascotas. Eso implica también que hay que actualizar esos sistemas de almacenamiento de datos, pero en todos los ayuntamientos ya se están poniendo con ellos. Hay además una serie de animales que han pasado a estar prohibidos, como por ejemplo están prohibidos todos los invertebrados, anfibios y reptiles que sean venenosos. También están prohibidos los reptiles que de adultos pesen más de 2 kilos, exceptuando las tortugas. Están prohibidos también los mamíferos silvestres que de adultos pesen más de 5 kilos. O sea que al final queda todo muy, muy restringido. Y estamos pendientes de que se publique un listado positivo, que es lo que va a simplificar mucho la interpretación de la normativa. Porque es una normativa amplia, compleja y bueno, ese listado lo que va a hacer es que todo lo que esté en ese listado está permitido y lo que no esté o está prohibido o requiere una autorización especial. Digamos que las personas que quieran adquirirlo no lo podrán hacer, esas limitaciones que estabas comentando, quienes ya lo tengan en casa no tienen por qué desprenderse de ello, ¿verdad? Exacto, como casi toda la normativa, cuando tiene un carácter restrictivo no tiene carácter retroactivo. Significa que si ya tienen ese tipo de animales que pasan a estar prohibidos, tienen hasta finales de marzo para registrarlo y decir, mire, este animal está aquí. Y se pueden seguir quedando con su animal, pero con la prohibición de venderlo o cederlo, de reproducirlo evidentemente y de transportarlo. Entonces, esos animales se pueden quedar en los domicilios particulares hasta que acaben sus días de forma natural. Pero es imprescindible registrarlo. Que quede eso, digamos, con luz y taquigrafos, ¿no? Todo en orden. ¿Han notado ustedes que desde que entró en vigor esta nueva ley se hayan producido más abandonos? ¿Han encontrado más animales de estas especies en entornos urbanos, en los parques, en la calle? Pues sí, desgraciadamente hemos visto un aumento muy significativo y además de especies relativamente comunes. Yo creo que muchas veces es una cuestión de falta de información o de no saber leer la normativa. Y mucha gente piensa que han pasado a estar prohibidas las cobayas, las chinchillas, los agapornis, los periquitos. No, no, no. Esos animales simplemente hay que registrarlos y se pueden mantener. Y después veremos si están en el listado positivo o no. Pero aunque no los tuvieran, ya digo, simplemente es registrarlos y se pueden seguir manteniendo. La avalancha es brutal. Entre tortugas de agua, ya digo, periquitos, cotorras ninfas, muchísimos ejemplares aparecen cada día. O bien abandonados o incluso son entregados, ¿no? Pero están apareciendo sapos, caracoles, bueno, una serie de animales que desde luego no deberían estar liberados del medio natural. Claro, para eso ustedes colaboran, decíamos, trabajan conjuntamente con la policía canaria en este caso. ¿Han recibido ellos una formación? ¿En qué ha consistido? Bueno, cada año a las nuevas promociones y después se hacen cursos de especialización, se les da formación sobre la interpretación de la normativa y sobre la manipulación de animales potencialmente peligrosos o especies exóticas invasoras o especies exóticas para que cuando ellos en sus intervenciones diarias se encuentren con estas situaciones sepan cómo actuar y puedan reaccionar con seguridad para ellos, para los animales y sobre todo para la población. Tenemos también a Omar Encinar, lo presentábamos hace un instante, del Grupo de Medio Ambiente de la Policía Canaria. Omar, ¿cómo ha sido esa formación? ¿Cuántas personas la han recibido y de qué manera? Bueno, esta formación se ha impartido recientemente en la Academia de Canaria de Seguridad a los nuevos agentes, tanto de la Policía Local como del Corpo de la Policía Canaria. En mi caso particular, que ya llevo cerca de 14 años en el Grupo de la Policía Canaria y desde 2015 realizando funciones mayoritariamente en medio ambiente, como bien ha dicho el compañero Jaime, pues todos los años prácticamente la Academia de Canaria de Seguridad imparte esta formación dirigida ya a policías tanto en ámbito autonómico como local y para nosotros es fundamental este tipo de formación porque nos facilita luego una intervención con mayores garantías de cara tanto a nosotros mismos, que somos la primera fuerza actuante y por tanto tenemos que garantizar la seguridad, como para el bienestar del animal y evidentemente para el ciudadano que haya podido encontrarse o intervenir con esos ejemplares. Claro, me imagino que hay una parte de también autoprotección, ¿no? Para que esa captación del animal no suponga un peligro para ustedes. Sí, como he dicho antes, lo primero es nuestra seguridad, somos los que vamos a intervenir con ellos, es verdad que en caso de duda habría que contactar con las personas que son verdaderamente especialistas en la captura y la manipulación de estos animales, pero gracias a este tipo de cursos tenemos una formación básica y en función de qué tipo de ejemplar y qué tipo de especies, pues saber manipularla correctamente. Estamos viendo, Jaime, imágenes muy sorprendentes, serpientes, estamos viendo iguanas. De todas las veces que hemos hablado contigo, siempre nos gusta preguntarte ¿qué es lo más curioso, lo más llamativo que se han encontrado? Pues siguen apareciendo animales que nos sorprenden, mapaches, zorros en domicilios particulares, que desde luego no son los lugares apropiados, escorpiones, tarántulas, de todo. Primates incluso, que ya pensamos que esto era una cosa que por el control había desaparecido, todavía sigue apareciendo algún primate confiscado por tráfico ilegal y cocodrilos. El año pasado hubo una intervención muy importante que hubo en Gran Canaria, aparecieron una colección enorme de serpientes venenosas, víboras, mambas, crótalos, y eso desde luego no solamente es una bravaridad a nivel ambiental, sino desde el punto de vista de seguridad de la población humana. Claro, ¿qué puede suponer, qué consecuencias puede acarrear todo esto? Pues imagina, si uno de estos animales llega al medio natural y empieza a reproducirse, ya no solamente es, como comentábamos, esos efectos negativos sobre el medio natural, sino que puede afectar a los cultivos, al ganado, y si hablamos de especies venenosas, estamos hablando también de un problema de salud pública. Ya digo que había serpientes, víboras del gabón, mambas, cobras, animales que desde luego no deberían estar aquí. Claro, porque me imagino además que sanidad no cuenta tampoco con el instrumental o con los antídotos necesarios para en caso de una picadura o una mordedura con un animal de estas características, poder atajarlo, ¿no? Imagino que es que todo eso es una cadena. Claro, precisamente ahora junto con el gobierno de Canarias estamos preparando la creación de un banco de antídotos aquí en Canarias en vista de las especies que están apareciendo, y eso incluye también una formación no solamente al servicio de urgencias canario, por el traslado del accidentado tiene que ser en unas condiciones en concreta, sino que además formación al personal médico para que sepan cómo actuar ante una eventualidad que ahora mismo no hay experiencia. Entonces es importante que ellos sepan cómo afrontar estas situaciones. ¿Se suele, Omar, investigar la procedencia de estas especies? ¿Tiene capacidad la policía para ello? Bueno, dentro del Corpo General de la Policía Canaria, del Grupo de Medio Ambiente, prácticamente desde que se creó este grupo, como dije antes, a finales de 2014, principios de 2015, una de las principales funciones que hemos desarrollado ha sido precisamente el tema del seguimiento, vigilancia y control del comercio y del tráfico ilegal de animales, ya sea a través de realización de inspecciones en establecimientos que están dedicados a la venta de animales, como esa oferta por internet que muchos particulares realizan. En el momento que nosotros detectamos, por ejemplo, un anuncio, o bien el Servicio de Universidad del Gobierno de Canarias nos da información de que haya algún anuncio referido, o bien especies que están protegidas, o especies exóticas invasoras, o especies totalmente peligrosas, a partir de ahí ya iniciamos, digamos, un operativo policial para intentar detectar, contactar con el anunciante y, evidentemente, investigar este anuncio. En relación a las inspecciones que realizamos prácticamente mínimo una o dos veces al año y ahora que ha habido las navidades, pues como norma general la hacemos previo a las navidades, en muchas ocasiones hemos detectado la presencia de animales, de especies, que no se pueden comercializar o que el titular o el responsable del establecimiento no dispone de la documentación que acredite su presencia legal. A partir de ese momento se levantan las correspondientes actas por infracción administrativa, incluso si puede haber indicios de un hecho delictivo, pues investigarlo, claro que sí. Es importante recordar también que quienes se salten la norma o quienes, por ejemplo, con estas especies que ahora se considera que no pueden ser mascotas, pues quien no lo notifique también se enfrenta a sanciones. Sí, a ver, lo que también hay que tener claro es que la nueva ley de bienestar animal, que es de reciente publicación y prácticamente ha entrado en vigor hace bien poco, pero eso no quita que no haya habido y que no existan otras normativas que ya restringían lo que es la tenencia y el comercio, ¿no? Es decir, a través de, por ejemplo, Reales Decretos 630-2013, el 216-2019, que te habla sobre la regulación de las especies exóticas invasoras, y en concreto uno de ellos, el 216, que te habla de aquellas especies que son exóticas invasoras preocupantes para la región ultrapecífica de Canarias, ya te estaba estableciendo qué tipo de animales, qué tipo de especies no las podemos tener en posesión, transportar o comercializar. Al igual que animales fondamentalmente peligrosos. El decreto del Gobierno de Canarias data del 2018. Es decir, que las personas que a día de hoy puedan tener ese tipo de animales lo que deberían de comunicarlo a las autoridades competentes, al Servicio de Universidad del Gobierno de Canarias, para determinar si existe la posibilidad de regularizar su situación y en el caso de que no sea así, pues formalizar una entrega voluntaria. A recordar, Jaime, que las sanciones por abandonar este tipo de especies oscilan entre los 3.000 y los 200.000 euros. Pueden ser sanciones importantes. Antes de finalizar, muy brevemente, ¿qué debe hacer alguien que se enfrente a una situación de ese tipo? Que vaya por la calle y se encuentre... Pues hemos visto, mira, monos, mapaches, todos los animales que estábamos comentando. ¿Cómo debemos actuar? Lo primero es llamar al 112 y... Si necesitamos desprendernos de alguno de ellos. Claro, o sea, si es una situación de emergencia, llamar al 112 y ellos activan inmediatamente al Cuerpo General de la Policía Canaria o a la autoridad competente y en caso de que haya que retirar al animal, pues generalmente en la zona de Tenerife, por lo menos, a la Fundación Neotrópico. En caso de que tengan animales en estas circunstancias y que no quieran seguirse haciendo cargo de ellos, si son especies exóticas, en la Fundación Neotrópico nos hacemos cargo de ellos gratuitamente, no tienen ningún coste ni ningún tipo de sanción si se entregan voluntariamente. Otra cosa es que haya una intervención y ahí sí hay sanciones. Bueno, estábamos viendo el rótulo también de la web de la Fundación y el teléfono por si alguna persona tiene que acudir a ustedes. Jaime, Omar, gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana, por habernoslo explicado. También pedir responsabilidad a la ciudadanía porque vemos que no es ningún juego. Muchas gracias. 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 Gracias.